hola mis reinas cómo estáis bueno llega el fin de semana y ya sabéis que el fin de semana me encanta que nos sentemos juntas un ratito y para lo tenemos charlemos a gustito de cositas y hoy hoy prepárate tu café litó tu refresco tu té que vamos a hablar de los perfumes que yo en mi caso por mis gustos y por razones que os voy a ir contando no he comprado ni voy a comprar ni tengo previsto comprar para para aquí para casa si terminó reseñando las es porque me hago con alguna miniatura muestra o cualquier cosita así que me llegue y lo reseñaré pero en principio no no en algunos de estos casos ya he dicho basta otros los proveen perfumerías y digo para que dios mío cada uno tiene su caso y os quiero ir contando así que siéntate y vamos a charlar como no sé lo que va a durar este vídeo igual cuáles son tus impresiones de los perfumes este año has comprado algún perfume que te ha super mega decepcionado de estas compras a ciegas que dices vaya por dios o ha sido la perfumería has probado algún perfume que tenías muchísimas ganas y de repente dices pues vaya fiasco o sea con total sinceridad cuéntanoslo porque muchas veces hay que ser crudo y realista con las cosas también para que no se nos llevemos esas grandes decepciones que todos nos las terminamos llevando bueno de los primeros perfumes que ya tenía en mi lista de no comprar pero os lo he reseñado porque me llegó hice una compra y me llegó la miniatura de 212 héroes de carolina herrera este ya lo había yo probado en perfumería en uno de los paseos y en el momento en el que yo lo probé dije yo no compro este perfume no lo voy a comprar para reseñarlo porque dije no me sorprende nada es más de lo mismo y esto para que no entonces bueno porque me llegó la miniatura y dije bueno lo grabo no lo he comentado en esta lista que me he hecho de los perfumes que no pienso comprar me he ahorrado 250 euros y no es el dinero no es el dinero porque muchas veces cuando tú te gastas porque habrá a quien me digáis ha puesto te has comprado perfumes mucho más caros sí pero cuando te gastas un dinero el que sea más o menos en un perfume que dices ole que perfumado te lo gastas con gusto pero cuando no es una decepción para vosotras y para mí igualmente así que en esta lista 250 euros que nos hemos ahorrado te estaba diciendo del 212 héroes bueno dices huele rico pero sin más dices qué novedad me presenta aquí carolina herrera que es que es un perfume que un olor de perfume que lo puede tener cualquiera de una línea de perfumería económica de adolescentes de cualquier celebridad como los perfumes de britney spears que incluso son más llamativos que éste este está en tres tamaños y lo he visto por 39 con 95 los 30 mililitros mira lo tengo aquí en la página web está aquí vamos a ver 30 mililitros 40 euros aquí está 40 euros pero estamos de broma estamos de broma que dices por favor qué barbaridad menuda barbaridad pues no este año este ha llegado con la miniatura y lo hemos reseñado si no no lo habría ni grabado fuera no me merece la pena bueno para mí vale todo esto son opiniones mías y alguna compañera de este vídeo lo hará con sus gustos siguiente perfume que además mira lo tengo con las notas porque voy a reseñar lo prontito porque este perfume en muchas páginas web que lo venden incluido fragrán tica cuando lo están mostrando no cuentan una nota importantísima del perfume que está muy marcada en el perfume que puede hacer que este perfume guste mucho o no guste nada por favor si podéis esto probarlo en la tienda antes porque este perfume tiene rosa es el perfume my way floral de primeras aquí está la muestra cita que le ha estado probando tal de primeras no pensaba comprarlo porque cuando leí las notas que daban por ahí digo es que es casi igual sólo que con un poco más de naranja mental entonces no me llamó la atención pero cuando me llegó esta muestra digo madre mía y aquí lo pone perfectamente en esta descripción larga que nos ponen aquí que es un perfume que tiene jugo de rosa han sacado zumo a la rosa pues jugo de rosa en este perfume pero es que ese jugo de rosa está bastante marcado menos mal que ya tenía en la cabeza no comprarlo porque digo venga otro my way porque tiene ese zumo de rosa bastante marcado así que este nuevo my way floral menos mal que no lo he comprado y no estaba en mi lista de deseos tampoco cuánto vale este perfume chicas también está desde los 30 mililitros los 30 mililitros pero los 30 mililitros superan al de carolina herrera aquí tenéis el perfume en una página web que puede ir cambiando por supuesto éste está aquí a 43 con 85 lo he visto también a 45 o sea más de 40 euros 30 mililitros de un perfume floral que tiene incluida la rosa y que muchas páginas web donde lo venden incluido fragántica donde vemos las opiniones no aparece que tiene rosa y yo creo que es un tema un pequeño puntito importante porque a no todo el mundo le va a gustar precisamente porque tiene una rosa que está bastante marcada voy a ver que está por aquí el siguiente que he dicho este año no más no que ya he probado unos cuantos de las de los de verano de esta línea y siempre me terminó decepcionando isa más no por favor encima este para este perfume lo han hecho solo en 50 o 100 mililitros no hay tamaño pequeño y se trata de la versión de verano de dolce y gabbana de este año dolce y gabbana light blue italian love como es este perfume pues igual que los anteriores que hemos visto y el precio de este perfume los 50 mililitros son 45 euros lo que los otros en 30 que dices bueno es un poquito más barato venga vale pero que dices a mira si lo compras aquí te manda no tienes que comprar el grande si tienes que comprar el grande para que te manden un espejito quita quita a ver me he apuntado las notas vale ya hemos visto el precio a bueno donde yo lo había mirado valía 52 aquí tienen oferta a ver limón manzana almizcle rosa o jazmín este dolce y gabbana edición debe de verano pero qué pasa mira yo en otros años ya me he comprado otras versiones de light blue y al final esos perfumes que te ponía que tienen granizado de no sé qué o tienen la fruta de no sé cuánto bla 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 al final lo compro y que me encuentro otro perfume muy cítrico y aquí donde empiece con ese limón estoy segura de que ese limón va a estar súper marcado en este perfume y me voy a llevar la decepción personal aquí esto es muy personal porque a mí las limonadas pues no son lo que más me gusta yo para el verano quiero cosas fresquitas pero me gusta un poquito más fruta fruta de otro tipo no sólo el limón entonces digo este año para que me voy a comprar esta edición especial si me voy a encontrar con lo mismo de otros años con lo mismo no este año este año ya se ha acabado estoy buscando por aquí porque a mira el parecido pasa con el rochas el nuevo rochas que está aquí escapada me pasó otros años lo mismo no es bar no es caro vale porque 100 mililitros 36 euros pero este año tampoco me ha interesado de ahí nos iríamos al halloween ay madre mía halloween aquí lo tenemos han hecho una una botella a ver que se puede marcar la botella no me deja agrandar la foto bueno este año halloween como todos los años bueno pues nos presenta un nuevo perfume en tamaño el precio es de 50 mililitros 26 con 95 en otros sitios el precio normal suele estar en 29 con 99 casi 30 euros vale aquí es que pasa que se ve que tienen ofertas este mes la cosa en este halloween nos presentan un montón de frutas fresa mandarina azahar jazmín dices vale podría ser interesante y encima nos lo venden casi como si fuera una web de citas porque nos dicen bueno las notas las he sacado de las páginas que nos cuentan las notas porque en los anuncios del perfume no nos cuentan en las páginas web en algunas perfumerías no nos dicen las notas del perfume sino que nos dicen agradable divertida y que inspira felicidad que es esto una web de citas que estás comprando un perfume o quedando con alguien no no le no le pilló el sentido cuéntame a qué huele y ya veremos no que es agradable y divertida que eso es algo que luego debemos nosotros de juzgar bueno aquí este no lo he probado en perfumería pero sí que es cierto que he escuchado opiniones he escuchado y leído aquí en este caso sí que es súper importante las opiniones reales que pone la gente sobre este perfume y muchas veces esas opiniones pueden ser demoledoras pero la verdad que vaya siempre por delante y hubo quien ponía que era un limonazo de salida en una salida muy el limonazo fue la palabra que empleo cosa que a mí volvemos al tema de los limones de verano no es lo que estoy buscando más luego que este perfume de halloween además que me lo habéis pedido muchas la reseña no lo voy a comprar este año no pico otros años estos perfumes aunque la broma era más agradable tal y que cual terminaba encontrándome con un perfume con una calidad de duración intensidad y todo eso baja y estos perfumes están cada vez subiendo más de precio pero no suben su calidad ya está muy lejos aquellos años en los que los perfumes de halloween eran auténticamente cuando eran jesús del pozo eran auténticas maravillas de perfumes y ahora mismo nos encontramos con popurrí de aromas que yo otras ediciones me han terminado decepcionando y digo ya no más en este caso pasa lo mismo en las opiniones que da la gente que que gracias gracias porque realmente pues no me merece la pena nos cuentan sobre todo que termina siendo un perfume suave y de baja duración por lo menos la gran mayoría de los votos de este perfume entonces me merece la pena pues lo siento pero en este caso no no a mí no me merece la pena y creo que es que nos lo ahorramos para el bolsillo este año para mí no va a ver este perfume pues estoy viendo a ver si encuentro aquí en este en esta web el tous your moment que ese pues eso pues el todo yo no en esta no lo tienen me voy a ir a aquí y lo vamos a buscar vale a ver en qué tienda está pues así os enseño la foto en las tiendas todos your moment porque yo les digo muchas veces cuando quieres saber el precio de un perfume vete a google vete a google que ahí lo vas a ver los precios todo no bueno pues aquí está lo veis aquí aparece y vemos las páginas mira a no pero este es este tiene miraduras tiene el tamaño de 30 mililitros bien porque es ese bueno pues el tous your moment aquí está hoy no bloquear nada de no quiero tus notificaciones que enseguida las notificaciones bueno ahí están otra vez bueno ya lo habéis visto pues este es el todos 30 mililitros está a 21 con 99 vale no es de los más mega caros pero bueno y todos tiene un poco de todo hay veces que tiene más menos calidad un poquito variado pero en fin con este tous me pasa lo mismo con los limones anteriores no no estamos en un año en el que vaya limonadas de acuerdo pero nuevamente me encuentro con un perfume que nos dicen que tiene mandarina naranja pera rosa coco jazmín frambuesa y en este perfume sobre todo la gente ha votado que se parece a yes i am vale pero luego en las opiniones hay mucha gente que dice que pues es una decepción porque al final ni coco ni frambuesa ni leche sino que termina siendo un perfume muy cítrico y que esos cítricos de las naranjas de salida se terminan comiendo todo el resto de aromas para mí eso termina siendo una decepción tanto como que te prometan ese tipo de aromas y que al final te termines encontrando con otro limoncito dulce y vamos a buscar otro limoncito dulce venga chicas y así vemos como google nos da los precios porque luego y sacó todo esto con míralo en internet que yo no soy ni alexa ni la otra de la otra que te gusta los precios ni nada bueno pues aquí está nina soleil aquí estamos viendo este perfume que anda por los 41 con 90 42 euros porque con los 99 42 euros bueno desde el momento en el que salió este perfume todo el mundo y se reseña lo y se habla de el isa tal vale este es otro de los perfumes que hemos probado en perfumería y jolines antes volvemos a lo mismo antes algunas de las ediciones que sacaba nina ritchie eran sorprendentes divertidas y todo eso de repente este perfume que ya os he dicho el precio bueno es edición limitada tal solamente hay un tamaño lo mismo lo probé en perfumería y digo madre mía de verdad merece la pena este perfume de verdad dónde está lo súper especial de primeras ya viéndolo como una manzanita amarilla digo esto va a oler a limón otro limonazo pero independientemente de las muchas notas que tiene porque no especifica específica específica que sea limón sino que es mandarina bergamota bla 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 pues es un perfume que además de eso sí que te da mucha la sensación del cítrico y tiene vainilla mucha vainilla entonces con lo que te terminas encontrando es con un pastelazo de limón un perfume de cítricos con mucha vainilla y que pues nuevamente te preguntas esto merece la pena entonces ahí está muy en el aire y no para mí yo creo que este año este mina ritchie no es lo que yo esperaba y al menos pues mira pues cuarenta y pico euros que que yo me ahorro porque digo y esto para qué es que no lo veo una edición especial como para decir es una locura es más en esas páginas de opinión hay gente que lo compara pues por ejemplo con el perfume de alguien god es que yo lo veo incluso más especial no con esa con él y la anguila todas esas notas entonces si tengo perfumes más especiales que es algo que vosotras también nos tenéis que plantear cuando buscamos los perfumes pensamos en nuestras compras pues también vosotros os lo tenéis que plantear esto merece la pena o nada de nada así que pues yo en mi caso es un no estoy buscando una de esas marcas que estoy hartísima de haber comprado y que no que no no más no más si es verdad que cuando las he comprado es mi pareja la que termina gastando las porque estamos hablando de una marca unisex y nos vamos al perfume de sí que igual saber el nuevo que se llama days que es de color naranja venga va pues este perfume mira lo tienen en oferta yo no sé si es porque no se está vendiendo mucho o que porque directamente los 100 mililitros están a 21 con 41 en esta página web o sea han bajado pero mucho y bueno en este perfume nos lo venden como un perfume también cítrico de verano que tiene kumquat que es una naranja enana y té helado de menta y yo toma ya manda el kumquat que diríamos que es una naranja además un poquito ácida muy tirando más acítrico que a los frutales dulces y te de menta dices mira al final como te digo sin muchos de los sí que igual lo ha gastado mi pareja pero yo he terminado por no gustarme muchos de ellos porque me vuelvo a encontrar como con los dolce y gabbana que encuentro muchas veces que me cuentan muchas notas me dicen mucho chuchu bla 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 y me termino encontrando con perfumes que tienen ese casi esa particularidad especial de la marca que huelen también muy cítrico y digo esto yo no lo voy a llevar que sí que me alegra mucho que mi pareja lo gaste pero a mí no me hacen vibrar ni me gustan ni siento nada por ellos o sea que al final digo y sam ya ya no pruebo más ya déjalo sí que igual que no te valen la pena pero es que no me vale la pena para nada luego este año como así esta sería mi lista de los no no stop no comprar no comprar y si los reseño pues será por muestras porque las porque me lleguen y punto es que no me merece la pena gastarme el dinero y más y yo os lo digo pues mira ahora que llega esta buena temporada nos damos un paseíto nos tomamos un café un refresco te pasas por la perfumería y pruebas las novedades que van llegando no lo compres a ciegas ni porque yo te enseñe un perfume ni mi prima ni la de aquí ni la de allá no tú tienes que probar los perfumes porque por ejemplo una decepción que ha sido de este año que si yo la llevo a probar en perfumería no porque sea un mal perfume sino porque ese tipo de perfume yo no me ha emocionado no me ha hecho nada no 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 ha sido por ejemplo el perfume de a drop de seimi ya que y este año ha habido otras cuantas decepciones si es verdad que por ejemplo me había dicho después del primer perfume de loeb paula ibiza que dije esto es horroroso yo no me lo puedo poner mi opinión porque hubo gente que le encantó aunque luego la regalaron por ahí bueno pues ese perfume me hizo pensar que digo esa olvídate de ese perfume que no que no que no que no y sin embargo me compré el nuevo y paula ibiza eclectic y nos ha encantado mira hace un calorcito que digo y me lo voy a aplicar en cuanto termine de grabar porque realmente ese perfume si me dio esa chispita rica y no me arrepiento para nada de verlo comprado a mí me encantó a mi hija nos encantó todo 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 entonces siempre hay sorpresas pero vuelvo a decirlo esto es cuestión de gustos y lo mejor para vosotras sobre todo porque al fin y al cabo si nosotros nos hacemos con ellos es para grabarlos para hablar de ellos mejor o peor pero para ello pero vosotras si podéis ahora que ya podemos salir no llevamos mascarillas y demás pues es el momento de pasear y si puedes ve a la tienda prueba lo descubre lo que es lo mejor de ello bueno pues si ha sido una larga charla contando todos estos perfumes que son un no no este año son un no para mí que por supuesto no quiere decir que si tú los pruebas te emocionan te vuelvan loca y todo eso vale pero sí que estoy segura de que este año tú tienes una lista de esos perfumes que como te decía en el inicio has probado has oído esto lo otro y dices este año sí que no así que por supuesto te estaré leyendo gracias por estar ahí este ratito que hemos pasado juntas que por supuesto me a mí me encanta lo adoro y por supuesto nos vemos en el próximo perfume y recuerda que te voy a estar leyendo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós